¿Y qué dijeron? Mr. Chivo No, 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 no Néstor Lucero Es agua cero que me está cayendo Mamita mía que me tiene loco Con ese frío que me está matando El aguardiente que ya está muy poco Ese agua cero que me está cayendo Mamita mía que me tiene loco Con ese frío que me está matando El aguardiente que ya está muy poco Ábreme la puerta mami Que me estoy mojando Ábreme la puerta chiquita Que me estoy mojando Ya no abandono más Este agua cero Me estoy congelando Ay, ya no abandono más Este agua cero Me estoy congelando Qué frío Qué frío Están las semanas Ahí nomás pa confiar Me estoy congelando Ese aguacero que me está cayendo, mamita mía que me tiene loco Con ese frío que me está matando, el aguardiente que ya está muy poco Ese aguacero que me está cayendo, mamita mía que me tiene loco Con ese frío que me está matando, el aguardiente que ya está muy poco Ábreme la puerta mamita, que me estoy mojando Ábreme la puerta chiquita, que me estoy mojando Ya no abandono más desde aguacero, me estoy congelando Ya no abandono más desde aguacero, me estoy congelando No abandono más desde aguacero, me estoy congelando No abandono más desde aguacero, me estoy congelando